Como quisiera arrancarte de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo, estoy atado y condenado a sufrir por ti Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estabas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Ay, sí Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo Que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Porque hasta el aire me trae recuerdos Aunque haces daño Aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Para ti Para ti Sin tus besos y sin ti ya nada soy Sin tus besos y sin ti ya nada soy Sin tus besos y sin ti ya nada soy